El día de ayer estuvo en León el exsecretario de Gobernación, hoy es candidato a senador plurinominal por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Hay que recordar que este funcionario estuvo en la recta final hasta el último momento buscando la candidatura presidencial que finalmente logró José Antonio Mid. Importante que en esta visita no estuvo presente el candidato a gobernador, Gerardo Sánchez García, el PRI, haciendo una campaña extraña, por lo menos diferente a cualquiera del pasado. La invitación a Osorio Chong corrió a cargo de la candidata al Senado Azul, Echeverry Aranda. Bueno, pues Osorio levantó polvareda cuando habló del tema de la seguridad en Guanajuato y contestó varios de los señalamientos que se han venido haciendo a lo largo de las últimas semanas en el sentido de que la federación tiene responsabilidad en el auge de la violencia y de la inseguridad en Guanajuato. Miguel Ángel Osorio contestó al gobernador Miguel Márquez que hay una responsabilidad específica en él como mandatario estatal que fue electo por los ciudadanos para resolver precisamente problemas en la entidad. Dijo que antes de pedir reformas en la ley para dar prisión preventiva, para hacer una regresión al nuevo Código Penal, la entidad debe capacitar a sus elementos en las diferentes corporaciones, tanto municipales como estatales. Hace unos días, el 18 de abril, Miguel Márquez había dicho que en lugar de que la federación esté apoyando a su gobierno en el combate a la seguridad, es el gobierno estatal el que debe hacer el trabajo de la federación para vigilar que no se incremente el robo a combustible. Según estas afirmaciones de Miguel Márquez, esta queja ya fue llevada a una reunión en la Secretaría de Gobernación, donde está actualmente el sucesor de Osorio Chong, Navarrete Prida, y ahí pidió mayor trabajo de coordinación para vigilar el Estado. No se quedó con la espinita Osorio Chong en su visita a León con militantes del PRI para respaldar a las candidaturas de Azul Echeverry y Gerardo Zavala, el otro candidato al Senado que va en la segunda fórmula, donde, como le digo, brilló por su ausencia Gerardo Sánchez García. Osorio desdeñó los señalamientos de Márquez, dijo que en su momento el gobernador decía, bueno, hablando de cuando él era secretario de Gobernación, decía que en Pemex se están haciendo bien las cosas. Osorio dice que no entiende ahora por qué cambió el mensaje. Vamos a escucharlo, es un fragmento un poco amplio, pero creo que vale la pena lo que dijo ayer Miguel Ángel Osorio Chong, hoy candidato al Senado por el PRI en la lista plurinominal aquí en León, Guanajuato. Miren, nosotros tuvimos reuniones en las que el propio gobernador me decía, oiga, Pemex está jalando muy bien, Pemex están haciendo bien las cosas, pues ahora no entiendo por qué el cambio de mensaje y discurso del gobernador. Yo creo que esta actitud, que ahora desconozco de estar echando las culpas al gobierno federal o a Pemex, va en contra de él mismo. ¿Por qué él dice que tiene la responsabilidad en su estado? Nadie más tiene la responsabilidad en su estado que el gobernador que fue electo. El gobernador, el gobierno federal no debe también reconocerlo. Lo hemos, tan nos reconocemos que nos sentamos con ellos. La verdad es que tu comentario respecto a delitos federales, la verdad yo lo hago a un lado respecto al hecho de que a la gente le afectan unos y le afectan otros. O nos coordinamos o trabajamos juntos o no vamos a responder a las necesidades de seguridad de la población. Y nunca escatimamos todo el apoyo y todo el respaldo al gobernador para solucionar este y otros problemas, este y otros problemas, como el de violencia contra las mujeres, en el que nosotros nos acercamos para que las cosas funcionaran mejor aquí. Y eso también lo puede decir el gobernador. Nunca dejamos de darle todo el respaldo y todo el apoyo. El programa que había lanzado el gobierno federal para frenar la violencia en las 50 ciudades más violentas del país, que incluía León, Irapuato, Celaya, ¿por qué no funcionó? Porque necesitamos más de la autoridad municipal, porque no puede ir el gobierno federal a resolver los problemas municipales y estatales. ¿En qué fallan estos tres municipios? Pues en mayor capacitación, en mejor formación de alimentos, en mayor coordinación. Son muchas las cosas que hay que decir respecto a estas estrategias que iban de respaldo del gobierno federal a los estados y a los municipios y en donde pues parecía que la tarea la tenemos que ser todos nosotros. Y ahí iban delitos federales y los de fuego común. El gobierno del estado también ha dicho que no se cumplió con cuando usted vino hace dos años, en agosto de 2016. Se habló de un refuerzo de 300 elementos de la Policía Federal, del CICEN, y se han quedado que estos elementos no llegaron a Guanajuato. Miren, tan llegaron, tuvo expresiones del secretario de gobierno de este estado que repudiamos respecto a que venían a estorbar y venían a gastarse el presupuesto del estado. O sea, tan es así que estuvieron aquí, que estuvieron apoyando, que hubo esas expresiones que después el propio secretario se hizo a un lado y dijo que se disculpaba por estas expresiones. Entonces, claro que siempre lo que comprometimos estuvo aquí en apoyo al gobierno del estado. Miren, estamos en un nuevo modelo de justicia penal. Venimos de uno que duró 100 años en este país. Y en donde se aplica este modelo, Estados Unidos, algunos países de Europa, Chile, la prisión preventiva ya no es un instrumento. Es llevar el proceso en libertad. Puede o no gustar. Es muy garantista este nuevo modelo de justicia. Pero es el que decidimos todos. Decidió el constituyente que debía asumir nuestro país. Y si ese tenemos, con ese tenemos que enfrentar la delincuencia. Bueno, y ante esto, el día de hoy hubo respuesta del gobierno del estado. No se quedaron con el tema. Y los responsables fueron de contestar directamente el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, quien dijo, hemos tenido... Bueno, aquí todos vamos a estar revelando datos de las reuniones de alto nivel que normalmente nos regatean la información. Hoy está saliendo toda la información en medio de la polémica. Hemos tenido la posibilidad de acompañar al gobernador Márquez a diferentes reuniones nacionales, dice Álvaro Cabeza de Vaca, en esta estructura que luego ya no le dio continuidad la Secretaría de Gobernación, en donde se reunía con gobernadores. Yo fui testigo permanente de que el gobernador siempre pidió más apoyo para Guanajuato. La respuesta, se entiende que de la Secretaría de Gobernación, en la época en que Osorio era el titular, siempre fue la misma, sigue diciendo Álvaro Cabeza de Vaca, que Guanajuato no tenía problemas, que el problema estaba en otras entidades federativas. El requerimiento de Guanajuato siempre fue constante. Jamás escuché al gobernador decir que todo estaba bien en Pemex. Siempre autoridades federales, estatales y municipales coincidimos en que los esfuerzos de Pemex para el combate al robo de hidrocarburos se deben de multiplicar. Yo creo que nunca ha habido un error de parte de la política pública del gobierno del Estado, dice Álvaro Cabeza de Vaca. Vaya, vaya con la autoestima del Secretario de Seguridad. Todo está bien aquí, todo está mal allá. Esto va a ser un tema que sin duda nos va a dar mucho de qué hablar en la mesa que vamos a tener en un momento más, donde abordaremos el asunto de la seguridad precisamente con los representantes de los candidatos a la gubernatura. Así se puede, cada quien jalando por su lado. La federación, el Estado, los municipios. Es muy complicado. Voy a una pausa, regreso en un momento para hacer un rápido enlace telefónico con el director de la Filarmónica de León sobre su participación en la próxima Feria del Libro.